Jajaja, el tuercas, el tuercas What the fuck, que jodito que trae Que tal todos, buen dia, buenas tardes Bienvenidos a este maravilloso estadio Para un partido formidable Por eso es, el partido Oh, vas contra el Se va a, le empanta Se va a, le empanta, se va a salir Vic, Vic Vic, a ver vamos a ver Déjalo que venga, déjalo que venga Me va a salir, el palo Quejonito, ese quejonito Jajaja El palo Jajaja 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 Jajajaja Vale, mando fotos para mis admiradores Vale, se va a salir el juanito del chat, güey Ni pedo Él me quería naipiar Era bien, era bien Con qué pinche equipo le gané a este pendejo, güey No, no, no Mira mi equipo, Juanito De esas mamadas, güey Cómo te voy a ganar con esto, güey Fíjate, güey, fíjate con qué le gané a este pendejo, güey No, 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 no Pero fíjate, 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 mira Mira Mira, güey Mira lo que tengo, güey Mira, de defensa es lo que tengo Yo lo que tengo, güey No seas mamán Easy, güey, easy Ni siquiera batallé, güey Tres minutos duraste en el partido, güey Tres minutos duraste o enero Y, te so News después Y, a сожалению Te so orgasmo Y, según Bendijo